¡Suscríbete al canal! Hoy por la tarde, el gobernador Fidel Herrera Beltrán encabezó la sesión del Consejo de Protección Civil en Minatitlán. El día 3, por la madrugada, esperaríamos este arribo que se puede presentar, o mejor dicho, se va a presentar como golpes de agua súbitos a partir del nivel de 380. Ahí, el gerente de la zona Golfo Centro, Víctor Esparza Pérez, afirmó que el río en Minatitlán podría superar los 4 metros. Sin embargo, el funcionario destacó que en la cuenca alta de los afluentes del río Coatzacoalcos, inició el descenso de su nivel, aunque a partir de lunes podrían presentarse lluvias de medianas a moderadas. En la hidrométrica de Minatitlán estamos reportando ahorita a las 2 de la tarde una escala de 3, 6, 4, y esto está aumentando a razón de unos 2, 3 centímetros por hora, lo que nos hace pensar que probablemente para mañana, la tarde, noche, estaremos alcanzando una escala que pudiera oscilar de acuerdo a una proyección entre los 4, 4 días de lo que teníamos pronosticado. Ante esto, el gobernador Fidel Herrera Beltrán señaló que es necesario continuar con la evacuación. De aquí, que el llamado principal en este momento es a la evacuación de todas las áreas de riesgo y de las que, conforme a la anterior atlas de riesgo, no lo eran. La inundación que presenta Minatitlán y sus comunidades rurales es doble que la de hace dos años. En términos comparativos, esta evacuación es del doble de la que vivimos hace dos años. Por el momento, el agua alcanza la calle Justo Sierra. Nunca antes se había inundado esta zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!